B.B.J. Osvaldo 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 B.B.B.J. Osvaldo B.B.J. 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 Osvaldo B.J. Osvaldo B.B.J. Osvaldo B.B.J. Osvaldo B.J. 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 Osvaldo De las heridas que me has dejado con tu partida Estoy sintiendo la necesidad de tener un beso tuyo Que alivente mi existencia, que me saque esta pena Estoy sintiendo la necesidad de escucharte y un te quiero Que me dé un salto a la vida, que me cura las heridas Que me has dejado con tu partida Dicen por allí que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta besar tus lindos y labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan, seguir enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te has robado Que importa que yo muera, por tu poder en tu boca Porque te llevo de mucho de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo, en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Más a mí, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Dame, 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 dame Una mujer, la mujer, la mujer, la mujer Ay, no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida Pégame tu vicio, sí, el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Dicen por ahí que tu amor es de los malos Llévame tu vicio, sí, ay, no me importa Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please, el vicio de tus labios Dame, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero ver un poco de tu boca Quiero estar en tu piel Con tu perfume de miel Quiero ver, quiero ver el brillo de tus ojos Quiero estar bien a luz Con la que me dirás tú Na, 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 na Suena, flaco Apriétala ¿Cuál es el amor? Tú, 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 tú salvaje Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Dices el camino en tu caminar Dices es tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Uh, salvaje! ¡Uh, salvaje! Las vueltas de la vida Estaban encerrando en mi guarida En este personaje Que fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Dices el camino en tu caminar Dices es tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Si ella supiera que aunque no le digo nada Se da mi alma y creo amor en su mirada Si ella supiera que al mirarla me derrito Que siendo yo un hombre No soy nada y me le invito A ser tu flamo, su guardia y su ambito Si ella supiera que al mirarla me derrito No importa más bella que yo la vi En cada rostro, en cada estrella Si ella supiera que a usted no le digo nada Se da mi alma y creo amor en su mirada Si ella supiera que al mirarla me derrito Si ella supiera que al mirarla me derrito Que al semejara en un momento me sonro a vos Y adivinara que no sufro se me ignora No se esclare haciendo eso en la mierda llora Que ya no hay nada que rejueve su presencia Y que me manda por favor de tu ausencia Si yo supiera que yo extraño su presencia Que la amo como a nadie en mi existencia Si ella supiera, mirar ya me he perdido Que sienta tu nombre, si nada me he limito A ser sus clavos, su guardar, su heredito Si ella supiera que aunque no le digo nada Sienta mi alma y crea un mundo en su mirada Si ella supiera que yo quiero un vil arroyo Y así me pide en un momento de esos rojos Y adivinara que yo sufro, se me ignora Noches claras y esto es solo mi alma llora Que ya no hay nada que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco ya su ausencia Que sienta su piedad, que yo traigo su presencia Y que me mata poco a nadie en mi existencia Y que me mata poco a nadie en mi existencia Y que me mata poco a nadie en mi existencia Y que me mata poco a nadie en mi existencia Y que me mata poco a nadie en mi existencia He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no me naceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Desde este todo estás ponciendo nuestros lados Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también lo dejaría Mi nombre, mi fuerza, mi propia vida Y que me mata perder Si te llevaste en todo mi fe Que no dejarías Dime que me quieres Otro carayos y el tema Pero con fuerza Tropicana Tropicana Duelen las dos cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil escuchar Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque este día ya ha llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también lo dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón Y dejas en pedazos este corazón Si te llevas del todo mi fe Dime que me amas Dime que me amas Yo si es teo Tropicana Si, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no No, que no, que no, que no, que no Me quieres a tu modo sin entrega Sin los afectos que de ti persigo Y a veces me parece que quisieras Alejarte de mí, no estar conmigo Jamás mi voz, ni arte en mis canciones Pero eso nada más, tan solo eso Y no siempre sardientes emociones Cuando te acaricio con mis besos Si, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me quiere Si, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me quiere Me quieres Me quieres, sí, pero de qué manera No comprendo tu amor, no lo comprendo Amar es entregar en la vida entera A quien de veras se le está queriendo Me quieres, sí, pero hasta dónde Llegará tu amor, que ni a besar se atreve Y que a mi corazón no corresponde Porque mis besos no apagas Con tu DNP Si, pero no, que no, que no Dices que me quieres Pero no, que no, que no Dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Si, pero no, que no Si, pero no, que no Que no, que no Dices que me quieres Pero no, que no, que no Dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Abriendo caminos Sin fronteras Sin fronteras Si, pero no, que no, que no Si, pero no, que no Dices que me quieres Pero no, que no, que no Dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Si, pero no, que no, que no, dices que me quieres, pero no, que no, que no Dices que me quieres, pero no, que no, que no, porque tu amor me hiere Música Si, pero no, que no, que no, que no, que no, que no, que no ¡Adiós! ¡Qué lindo! ¡Qué tristeza saber que te vas yo queriéndote así! Esta angustia saberme sin ti, me mata Por favor, no te vayas dejándome así No te alejes, no me hagas sufrir, te ruego Y si no has de volverme por clava en mi pecho tuyán Pero fuerte y profundo me das A muerte ¿De qué sirve vivir? Si al final estoy solo sin ti Yo la vida no la quiero así Sin verte Sin verte Cariño Prefiero La muerte Sin verte Cariño Prefiero La muerte Que vivir sin verte ¡Adiós! 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 ¡Y si no te veo! ¡Me voy! ¡Adiós! 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 Saber, que te vas yo queriéndote así, esta angustia hasta verme sin ti, me mata Por favor, no te vayas dejándome así, no te alejes, no me hagas sufrir, te ruego Y si no has de volver, mejor clava en mi pecho un puñal, pero fuerte y profundo me das A muerte, de que sirve vivir, si al final estoy solo sin ti, yo la vida no la quiero así Sin verte, sin verte, cariño, prefiero la muerte Sin verte, cariño, prefiero la muerte, que vivir sin verte ¡Contura nueva! ¡Jeje! ¡Y de dos puertas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yalopando! ¡Vamos! ¡Venga la ventadilla! ¡Ay! P-P-P-B-J Oswald